La mañana de este domingo, varias unidades se trasladaron hasta el Camino Antiguo a Cajititlán en dirección al oriente, pasando el camino a Lomas de Tejeda en Tlajomulco. Y es que en ese punto se localizó debajo de un puente de concreto el cuerpo de un hombre aparentemente de 40 años de edad calcinado. El mismo, a decir de las autoridades, vestía camisa en color blanco con azul y pantalón de mezclilla. Ya serían agentes de la Fiscalía quien continúen con las investigaciones y personal del CEMEFO para retirar dicho cadáver. Reporto para Tráfico ZMG, Alberto Texon.